de Santa Cruz que hoy nos está acompañando en este gran programa son unos de siempre los chavajos de la 15, el famoso Rampo, los cuates, el Valedón, el famoso Perezoso y el famoso Frijol son unos de siempre el famoso Maile, siempre con sonido, siempre de corazón, gracias Llegó Michelladas Magus y nada más ni nada menos, hoy se está reportando con nosotros en este gran programa gracias por la Michelladota que hoy nos trajo en esta bonita noche señores, continuamos adelante con todos ustedes en esta participación del sonido Simba en este programa y señores vamos a bailar la cumbia, la cumbia de la chilipioca, el sabor y el compás es el sonido llamado Simba Simba ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia. La codona entorchiza, sabor, báilalo bonito. Suéntenos a vos, Messi, suéntenos a vos, a huevo. Todos los guerras de la dieciséis, sí señor, vamos a bailar, dice. Toda la banda que nunca muere, todos los guerras de la dieciséis, vamos a bailar, sabor. Vamos a bailar, dice. Venga salud para el famoso pino. Ese sapo. Venga la comida de la chiripera que te hace. Vamos a bailar, dice. Tóquenlo bonito, tóquenlo bonito Charly Próximo 24 de septiembre Sonido cifra Invita a la iniciación Y tres minutos nueve En el famoso pillo Pachetes de Diego Luego Enfocen sus sonrisas En el bautizo del pequeño Y que Saludas Estamos de regreso Vamos a bailar Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Tóquenlo bonito Cú, 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 cú La organización para ver Las parejas de sabor hoy ¡Vámonos! Dicen porque es un gusto y un proceso de Dios Siempre poderte conocer Cuando estés aijado El grande, el vigo, el techo, el chapi, ese coreano Un cachabelo, Tocha Tocha la banda siempre contigo Padrino Oye, Charly, complace con una salsa Así Una salsa Sabor Cú, 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 cú ¿Cómo lo baila bonito? ¿Cómo lo baila? Dicen ¡Toto la gente son ellos súper Ky Creators! Yeah, 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 yeah точно, yeah, 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 yeah. ¿Qué so? ¡Chantad es huepa! Simba huepa Todos son huepa, guará ¡Ja, ja, ja! ¡Como chingados se lo han apagado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a bailar lo dice! ¡Dice! ¡Dice! ¡Tóquenlo maldito! ¡Tóquenlo maldito! ¡Cocenlo maldito! ¡Qué culpa tienen los padres de tantas espinas! ¡Qué culpa niante! ¡Qué culpa tienen las niñas de cristal! ¡Rocker de 16, las mejores bandas sonidas! ¡Jobas! ¡Cris! ¡Cucho! ¡Dani! ¡Era! ¡La famosa vozita, ojitos bonitos! ¡La famosa Pau! ¡La pequeña! ¡Qué pequeña! ¡Siempre lo digo! ¡Vamos a bailar! ¡Ya nos damos señores, gracias! ¡Hasta la próxima de las series! ¡Ven a conocer el sonido! ¡Sonidos supergantes ahora! ¡Las de toros! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La cumbia de la chirifierca del Messi! ¡Ya se me sabore! ¡Me siento que hay un granizo en la tierra! ¡Se deshizo! Mis tres famosos Terris, el flaco y el gordo, el macaco, el canelo, el famoso BLC y toda la banda querida y confundimos en este programa